Tanto hay que esperar para poder cantar, poder hablar Tengo que gritar, a abrir el canto y a crear o a desarmar Mi hija se pone a llorar, hay que lavar Y cocinar, nadie me quiere escuchar ¿Qué es lo que debo inventar para soñar? Qué risa me dan, lo discursito manoseando la igualdad Qué risa me dan, porque no saben qué es vivir sin libertad No voy a callar, aunque me digan que esto es exagerar No voy a tranzar, porque ser libre no es tan solo un ideal Tanto hay que esperar para poder cantar, poder hablar Tengo que gritar, abrir el canto y a crear o a desangrar Qué risa me dan, lo feminista del sistema patriarcal Qué risa me dan, lo feminista de ocasión y por posar Qué risa me dan, lo progresista del sistema patriarcal Qué risa me dan, lo que critican que soy madre Siempre que me quedo sin fuerza para crear Para crear, para crear, para crear Para crear, para crear, para crear, para crear еру, dar, para crear, para crear, para crear, para crear, para crear